Pásale el micrófono a Cristo, escucha las palabras, dime si tú estás listo. Házame la mano, mano, si tú lo has visto, el mensaje no se acaba porque es infinito. Deja, 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 déjame contarte mi experiencia. Yo estaba rapeando, vi buscando competencia, pero va a mi lado, siempre vi una presencia que me gritaba que ella usara mi inteligencia. Yo no hacía casos o rapeaba de violencia, pero todo este tiempo, valgo, mata mi conciencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo tuve que aprenderla, lo malo vi. Ver todo claro, proteger lo que amo, mi familia, casa, mis hijos y mi mujer. Vista afuera, pa' allá afuera, camina, Lucifer. ¿Sabes qué? Las cosas no son como tú crees. ¿Por qué? Porque el mundo está perdiendo la fe. Y yo sé que lo que digo no va a cambiarte, pero Jesucristo ya está por tocarte. Luego vas a aprender cómo va a apagarle el fuego. Vi como yo, vas a pasarle el consejo. Pásale el micrófono a Cristo, escucha las palabras, dime si tú estás listo. Házame la mano, mano, si tú lo has visto. El mensaje no se acaba porque es infinito. Repito, pásale el micrófono a Cristo, escucha las palabras, dime si tú estás listo. Házame la mano, mano, si tú lo has visto. El mensaje no se acaba porque es infinito. Deja, 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 déjame contarte lo que siento. Siempre me preguntaba por qué estaba tan violento. Siempre me preguntaba por qué tanto sufrimiento. Sabiendo que Jesús me llamaba desde hace tiempo, aunque no me arrepiento. Yo tuve que pasar por el tormento. Y gracias a Jesús estoy aquí en el momento. Yo hago esto porque sé que lo tengo que hacer. No voy a tener miedo, no, de rapearte de él. Este es mi destino, es mi destino, ya yo lo sé. Este es mi destino, es mi destino, ya yo lo sé. Y lo que sé es que esto se siente tan bien. Y voy a hacerlo pa' mi gente de la iglesia también. Así que, así que estamos todos listos. Qué lindo ves vivir la vida sin ningún conflicto. Ves visto que a ti te ha tocado lo que yo he escrito. So, pásale el micrófono a Cristo. Chico, pásale el micrófono a Cristo. Escucha las palabras, dime si tú estás listo. Házame la mano, mano, si tú lo has visto. El mensaje no se acaba porque es infinito. Repito, pásale el micrófono a Cristo. Escucha las palabras, dime si tú estás listo. Házame la mano, mano, si tú lo has visto. El mensaje no se acaba porque es infinito. Repito.